Muy bien. Y en el desierto, Bayomer Moshe, dijo Moshe, parece que la gente estaba desesperada por comer, empezó a caer el man, el man podía tener cualquier gusto, el gusto que yo quisiera. Yo ahora quiero comerme un asadito y este man tiene gusto asadito. Pero un pollito, pero un pollito como los de la Argentina, que tienen gusto, que son ternitos, no los pollitos. Tienen sabor a pollo, y no sabor a no sé qué, pedazo de algo, ¿cierto? Los pollos de acá. Bueno, acá, ¿qué pasó? Seguro, bueno, pero cuando cayó el man, parece que no querían, no querían, no le gustaba que el man tenga gusto a cualquier cosa. Yo no quiero comerme una cosa que tenga gusto a otra. Yo quiero una sopita ahora caliente y de repente siento esto y no siento gusto a nada. Muy bien. Entonces, se quejaron a Moshe, queremos comer carne, queremos comer carne. Allí me dijo, bueno, ustedes tienen carne, van a comer carne hasta que les salga por las orejas van a comer carne. Y trajo pájaros que vinieron no sé dónde, en el desierto, y había para comer carne hasta que, no sé, muy bien. Entonces dice, Bayomer Moshe, vete a Shem Lajem, veere, bazar, lejol. Dice, a la noche ayer les va a traer carne para comer, melejen, baboker, ditboah. Y el pan a la mañana para que se satisfagan con esta carne ustedes, les va a salir por las orejas que no se van a llenar. Así. Pero mañana, cuando cae el man, con eso sí se van a llenar. Van a ver lo que es el pan que cae en el cielo y no las ganas de comer carne nada más. Muy bien. Dice que al principio, cuenta Raga Linsky, al principio los israelíes, el pueblo israelí parecía como gallinitas que están desesperadas por comer cualquier cosa. Cualquier cosa, de basura. Las gallinas, ¿qué comen? Las gallinas comen las gallinas que están en el piso, ¿no? Ah, depende, bueno. En el gallinero, ¿qué? Hay que darle de comer. Hay que darle de comer, pero comen todo lo que está tirado ahí. Dice, comen como si fueran gallinas desesperadas que están alrededor de la basura, dice. Dice, ah, lleva Moshe, hasta que llega Moshe, y les estableció, dijo, ahora van a comer. Yo les voy a mostrar lo que es comer, ustedes van a comer. Bueno, le dijo Moshe Rabbeinu, muy bien. Dice, y hay que entender, ¿qué quiere decir acá? Dice, acaso, esto es una alabanza para Moshe, que Moshe de repente estaban todos desesperados, y Moshe los tranquilizó y le dijo, con calma, van a comer como se debe y todo. No, dice, tenemos que pensar que Moshe Rabbeinu sacó al pueblo israelí de Egipto, no lo sacó a Moshe, lo sacó a Yen, pero por medio de Moshe, lo saca de Egipto. El pueblo estaba sumergido en 49 grados de impureza, un grado más ya está en el fondo del fondo, y calificamos los grados de impureza de 0 al 50, y estaban en 49 de impureza. Y los lleva Moshe, los lleva al desierto, los que salieron de Egipto. Y hasta que llegaron a la entrega de la Torah, llegaron al nivel máximo de espiritualidad. ¿Cómo? En el camino, en el camino Moshe los transformó a todos. Hablándoles, aprendiendo de Moshe, llegaron a un grado máximo de pureza. Dice, los convirtió, ¿qué se convirtió? La generación del desierto. No solamente se llama generación del desierto, se llama generación del entendimiento. ¿Cómo llega una gente, gente que sale de ser esclavos en Egipto? De estar en la impureza, metidos en Egipto era la cuna de la impureza, la cuna de la brujería, la cuna de todo lo peor de lo peor, eso era Egipto. Y Amisrael estaba metido ahí adentro, y por supuesto, el medio influye. Por más que yo diga, no, yo me meto en un tacho de basura y no me ensucio. No, no existe. ¿No es cierto? Está escrito que ayer no nos ponga a prueba. Y también está escrito que uno no tiene que poner esa prueba. ¿Por qué? Porque uno puede caer. Y yo voy a decir, no, no, yo soy fuerte, yo puedo pasar por cualquier lado, no importa lo que veo, no importa lo que escuche, no, a mí nada me influye, nada me va a acercar. No, no existe. No existe. Muy bien. Entonces, Moshe Rabenu saca al pueblo israelí de impureza máxima y los eleva, los eleva, los eleva hasta que se convierten en la generación del entendimiento y no durante los 40 años. Ya cuando llegaron a la partición del mar, ya ellos llegan a un grado de profecía. Está escrito que las sirvientas, o sea, las sirvientas, no es que había sirvientas, no había sirvientas en él. Sí, pero no había chicses, no había, no había, no había, pero quiere decir que ellos eran esclavos. Los hombres esclavos y las mujeres, vamos a decir, sirvientas. Vamos a decir, la sirvienta vio en la partición del mar lo que el profeta no vio. Así está escrito. Dice, vio la sirvienta en el mar lo que no vio, y es Hezkel, que fue uno de los profetas, en su profecía. ¿Eso para qué quiere decir esto? Es una alabanza. ¿A quién? Al quien arregló todo esto. ¿A quién fue el que arregló todo esto? ¿A quién conducía al pueblo? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu conducía al pueblo. Muy bien. Dice, esto me hace acordar de un Sipur. ¿Por qué? Porque Errabe Galinsky, siempre con su Sipurí, siempre con sus historias. Y lo que cuenta son cosas, no sé, Sipurí me he inventado, son Sipurí. Sí, por eso, a veces me, porque suenan tan redondos. Bueno, mire qué redondo esto. Cuenta acá que estaban en la mesa de Kirush, en la mesa de la noche de Shabbat, para hacer Kirush. Y, bueno, el padre dice Kirush, se levantan todos a hacer Netila y Adain, después Kirush. La madre, la madre, se saca los anillos, o el anillo, se saca el anillo, y lo pone al lado del plato, ¿está bien? Para hacer Netila y Adain, para que no haya algo que está entre el agua, para que el agua siga de toda la mano. Después, se olvidó de ponérselo, después de la comida, los chicos levantan los manteles, con todo lo que hay en la mesa, levantan el mantel descartable, lo hacen un rasito, al tacho de basura. Después del tacho de basura, después del tacho de basura, el tacho de basura va a la calle, ¿no es cierto? Al tacho de la calle, muy bien. Con el anillo. Muy bien. Pero, bueno, llega el momento en que empiezan todos como gasinitas. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Y, bueno, el anillo, pues, entonces una de las gasinitas va al tacho de basura también. Va al tacho de basura. Va al tacho de basura. Ahí empiezan a revolver como gasinitas, a buscar, miguitas, hasta que encuentran el anillo y el anillo aparece. Muy bien. Y dice, tiene razón, como gasinitas. Dice, nosotros recordamos la palabra de la Gemara, dice, que habla sobre una persona que, por comida, porque es, ¿qué pasa? Puede ser que una persona inflige una ley por determinada causa. Una persona, porque está desesperada por comer, esta persona puede comer algo que no sea callar, porque está desesperada por la comida. Dice una persona, mumar. Mumar es que como que reniega algo. Mumar por el hambre, dice acá, por la desesperación. ¿Y qué pasa esta persona? Por, tiene una cosa para comer que está permitida, pero no, la desesperación hace que coma algo que está prohibido. Entonces dice, si tenés algo permitido y algo prohibido, no podés dejarlo permitido y agarrarlo prohibido. Y si uno hace esto, entonces esta persona está renegando a lo que es la Torá. Puedo comer lo que está permitido, ¿por qué tengo que comer lo prohibido? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué me viene a decir? Dice, nosotros tenemos delante, por ejemplo. Tenemos por delante una biblioteca llena de libros pagrados. Una biblioteca completa. Y al lado tengo un diario. ¿Qué elijo? Dice, no. Depende de la situación. Depende de la situación. Muy bien. Dice, no, no. Dice, nosotros... Dice, nosotros no somos renegados que vamos a agarrar algo prohibido por algo permitido. Dice acá. No, no, Jalile. Pero somos como las gallinitas, dice. Le puede ser que... Puede ser que el Arona Kodesh... El Arona... No el Arona Kodesh, una biblioteca con libros sagrados. El Arona Kodesh, una biblioteca con libros sagrados. Es que es... Es como un diamante. Pero, ¿nosotros qué hacemos? Nos vemos como las gallinitas. Y vamos a buscar el diario. Porque, para mirar... No estamos hablando del diario porque es una noticia. Estamos hablando de los diarios que hay acá. Los diarios acá que vienen, que salen todos los martes, los miércoles. O los diarios, los semanarios que salen con noticias así de cualquier cosa, de información general y cosas por el estilo. Pues, también hace falta de... Sí, sí, sí. Hace falta de esto seguro. Sí, pero... Pero, ¿en qué momento? ¿En qué momento? No, bueno. ¿En qué momento? ¿En Shabbat? No, Shabbat no. Por eso. Estamos hablando de Shabbat. Estamos hablando de Shabbat. Estamos hablando de Shabbat. Estamos hablando del momento que yo voy a estudiar. No. En el momento que yo voy a estudiar, puedo agarrar un diario. Como la gallinita, agarro que busco. ¿Puedo pedirlo por el diario? ¿Puedo darlo por el de los computadores y el anillo? Bueno, seguro. Pero dice acá, dice acá, como la gallinita. Las gallinitas, cuando van a buscar, están en el gallinero. Están buscando las miguitas de pan. Y capaz que tienen ahí al lado, tienen todo un grano de choclo rico para que se lo coman. Y están buscando entre las miguitas de pan a ver qué encuentran. Ahí, los que perdieron el anillo, están buscando el anillo. ¿No se lo creen que están revolviendo entre toda la basura? A ver dónde está el anillo. Y acá nosotros también, entonces tenemos todos los libros. Tenemos toda la sabiduría de nuestro jajamín. Toda la sabiduría. Y nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a buscar eso. Vamos a buscar el diario para mirar. A ver, los dibujitos del diario para mirar. A ver si hay algún chisme. Si algo pasó con esto, algo pasó con el otro. Dice, dice acá, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Dice, ustedes son hombres. Lo dice el nombre de Hashem. Moshe Rabbeinu habla el nombre de Hashem. Ustedes son hombres. Yo soy vuestro Dios. Así dijo Jehezkel. Dice la Torah. La Torah la tienen que estudiar todos los días. ¿Por qué? Porque, como dijimos ayer, la Torah, el Talmud Torah, se estudia el día y de noche. Como está escrito, Gaguita, voy, obamba, la isla. Y te vas a ocupar. Así está escrito en el libro de Yeshua. Está escrito que te ocuparás de la Torah, tanto de día como de noche. Entonces, dice, salvemos cada minuto. Cada minuto salvemos y pensemos, veamos lo que tenemos. Dice, comer. Nosotros comemos dos veces por día, ¿no es cierto? Y nada más. Dos veces por día, tres veces por día, vamos a llamar una picadita o algo de eso. Comemos así, pero el alimento del alma, el alimento del alma, qué importante es. Dice, nosotros, está escrito en la Torah, no en la Torah, en el Sefer Yoshua, que es apenas también la Torah. Dice, y te ocuparás de la Torah de día y de noche. Una vez el Rambán, el Rambán le preguntaron, ay, si yo quiero leer algo que no es de Torah, ¿cuándo lo puedo leer? Dice, léelo, cuando no es día y cuando no es noche. ¿Cuándo vas a leer? ¿A qué hora se pone el sol? ¿A las cinco? ¿A las cinco y diez se pone el sol? Bueno, pero a las cinco y cuarta, ¿no se llama todavía que es de noche? ¿Por qué? Porque todavía no oscureció. Apenas se puso el sol. Todavía puedo decir que no es de día porque no hay sol. Pero puedo decir que no es de noche porque todavía no está oscuro. Entonces, ahí tenés un ratito, podés agarrar y leer algo que no sea de Torah. Porque la Torah dice, ocuparás de noche. Cuando tenemos para ocuparnos de un diamante y nos ocupamos de un poquito de basurita, tenemos que elegir en qué nos ocupamos. Seguro que hay cosas que tenemos, así como tenemos que comer, tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de ir al baño, tenemos la necesidad de dormir, tenemos la necesidad de ocuparnos de la parnazo también. ¿No es cierto? Eso es seguro que sí. Nadie dice que no. Nadie dice que no. Pero cuando nos ataca... ¿Qué estamos hablando ahora de los ataques? ¡Basta! Dejemos los ataques. Nadie nos ataca. Alguien nos tiene que pensar en... Ahora nadie nos ataca. Nadie nos ataca. Nosotros atacamos ahora. ¿Con el diario yo me defiendo? A ver... No. ¿Alguien te saliera a defender? Pero no el diario. ¿Y el diario? ¿Pero el diario qué? Bueno, uno se informe. ¡Deja el diario que se informe! ¡Deja el diario!